bienvenidos a el cafetal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor en este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo el café de guatemala amigos caficultores bienvenidos a su programa el cafetal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor que tengan la mejor de todas las mañanas mi nombre es daniel vidal y como siempre me acompaña maynor vázquez técnico de anacafé para compartir sus conocimientos en esta oportunidad con el tema los pilares de la productividad de la caficultura guatemalteca maynor buenos días bienvenido daniel buenos días les damos las gracias a nuestros radio escuchas por estar nuevamente con nosotros en el programa el cafetal radio el programa de los caficultores y como siempre aprovechamos para saludar a nuestros amigos productores de café que todos los días trabajan para producir el mejor café del mundo nuestro café el café de guatemala así es maynor y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café hoy platicaremos sobre los pilares de la productividad de la caficultura maynor qué son estos pilares le comento que el equipo técnico de anacafé identificó 10 actividades que son los pilares para mejorar la productividad de las plantaciones de las plantaciones de café y a partir del año 2001 estos pilares se suman al plan de competitividad de la caficultura nacional daniel quiero contarle que cultivar café es una actividad muy especial que tiene varias actividades dentro del proceso de producción que influyen en la productividad la sostenibilidad y la sostenibilidad y la rentabilidad del cultivo y si estas actividades no se realizan adecuadamente afecta en los resultados que se obtienen en la plantación por lo cual la anacafé ha realizado una revisión de estas actividades con el propósito de dar un servicio eficiente de asistencia técnica a los caficultores guatemaltecos y cuáles son esos pilares tan importantes para mejorar la productividad cafetalera fíjese daniel que los 10 pilares que se identificaron para mejorar la productividad en la caficultura guatemalteca son en primer lugar la genética de las variedades después tenemos la densidad de plantas por área como tercer pilar tenemos la renovación de cafetales así como la conservación de los suelos el manejo de sombra la fertilización y enmiendas que es muy importante el manejo integrado de plagas y enfermedades la administración efectiva de las empresas cafetaleras la calidad de nuestro café y por último la producción sostenible en este programa sólo hablaremos de los primeros cinco pilares para poder ampliarnos en cada uno de ellos y conocer su importancia empecemos por el primer pilar la genética de las variedades de café cómo influye este pilar la genética de la variedad se refiere al potencial de las características de cada variedad de café las cuales se manifiestan de acuerdo a las condiciones ambientales de clima suelo y la topografía del lugar donde se establecerá el cafetal considero que este es uno de los pilares que garantiza por lo menos en un 50 por ciento el éxito de un cafetal el otro 50 por ciento está influenciado por las condiciones climáticas y manejo del cultivo en el establecimiento de un cafetal tenemos que conocer las características genéticas de la variedad o sea que la semilla a utilizar sea representativa del potencial de la variedad y conocer el historial de las plantas madres de donde se obtuvo la semilla de café y cómo se conocen las características genéticas de una variedad de café esto se refiere a las características propias de una variedad de café que muy bien pueden favorecer o limitar la productividad de una plantación dentro de estas características podemos mencionar que existen variedades que tienen resistencia o tolerancia a ciertas enfermedades algunas especies que se utilizan en guatemala para injertar son resistentes al ataque de nematodos que dañan la raíz del café y hay otras variedades que tienen mejor adaptabilidad a cierto rango de temperatura ambiental que va de acuerdo a la altitud del lugar donde se siembra el café hay otras que manifiestan una mejor calidad en la bebida algunas tienen resistencia a la caída del fruto por efecto de las lluvias otras tienen un alto potencial de producción y también hay variedades precoces en la maduración y otras que tardan en el proceso de desarrollo del fruto además cada variedad presenta características donde podemos observar diferencias en la forma y altura de la planta el tamaño forma y color de las hojas los entrenudos cortos o más abiertos formas diferentes en el grano tamaño y abertura de las bandolas estas y otras características permiten identificar y diferenciar cada una de las variedades por lo que se tiene que conocer muy bien las características genéticas o sea el potencial de cada variedad para tomar la decisión de elección de la variedad que se va a sembrar minor otro de los pilares que usted mencionó es la densidad de la siembra a qué se refiere con eso la densidad de siembra se define de acuerdo con la variedad la zona cafetalera y el sistema de explotación que queramos implementar en la actualidad el uso de variedades de alta producción y mayor densidad son factores que influyen en la productividad de la plantación pues éstas exigen manejos diferentes principalmente en aspectos de sombra poda y fertilización la densidad de un cafetal va a depender del distanciamiento y sistema de siembra de las plantas y principalmente de la altitud sobre el nivel del mar y cuáles son los factores para definir los distanciamientos de siembra para el distanciamiento de siembra hay que tomar en cuenta el porte y potencial genético de la variedad de café también el número de plantas o ejes por postura el distanciamiento depende también del manejo de podas en un futuro y a la ubicación de la finca por los factores climáticos del lugar que influyen en el desarrollo de las plantas en relación al número de ejes o plantas por área este aspecto es muy importante ya que la cantidad de follaje que tengamos en nuestros cafetales nos asegura buenas producciones siempre y cuando se les dé un distanciamiento adecuado para que tengan el espacio suficiente para recibir sol y así realizar eficientemente su actividad fotosintética y además tener buena ventilación es muy usual sembrar almácigos de una sola planta por lo cual tenemos que esperar de 8 a 10 años para realizar la primera poda y que la planta emita más ejes productivos para evitar lo anterior se tiene la alternativa de hacer almácigos de dos ejes por bolsa en el almácigo a las plantas se les realiza una poda apical a la altura de las cuatro hojas verdaderas aproximadamente cuando la planta tiene de 4 a 5 meses de edad dependiendo de la altitud con lo cual se induce a que la planta emita dos ejes minor otra actividad que define la densidad de las plantaciones de café son los sistemas de siembra cuáles son dentro de los sistemas de siembra se pueden nombrar dos siembra por surcos y siembra al tres bolí o triángulo la siembra en surcos como su nombre lo indica consiste en sembrar las plantas en surcos separados con calles definidas en el caso de que el terreno tenga mucha pendiente los surcos se trazarán en contorno o sea en contra de la pendiente la siembra al tres bolillo es un sistema donde las plantas se siembran formando un triángulo con este sistema la planta tiene mejor distribución de espacio para tener una mejor expresión en su potencial con este sistema de siembra las plantas pueden lograr una mejor productividad porque reciben más luz y una buena ventilación para evitar enfermedades provocadas por hongos como la roya considerando los factores para definir los distanciamientos y sistemas adecuados de siembra existen algunos distanciamientos como referencia o punto de partida anacafé en investigaciones realizadas ha definido dos distanciamiento de siembra para el sistema por surcos para paridad de deporte bajo los distanciamientos recomendados son de un metro entre plantas y dos metros entre calles lo que hace un total de tres mil quinientas plantas por manzana y para variedades deporte alto se sugiere los distanciamientos de uno veinte metros entre plantas y dos cuarenta metros entre calles lo que hace un total de dos mil cuatrocientas plantas por manzana algunos productores han probado con distanciamientos que se adecúan mejor a las condiciones climáticas de la finca abriendo los distanciamientos entre plantas o entre surcos lo cual les ha funcionado muy bien principalmente para evitar las enfermedades provocadas por hongos como el ojo de gallo que para su control requiere de más ventilación y luz la renovación de cafetales es otro de los pilares de la productividad en qué consiste esta actividad consiste en mantener tejido nuevo en las plantas de café para que siempre tenga área de producción o área productiva el café tú requiere de una renovación de tejido que permita mantenerse productivo ya que la planta de café se agota conforme produce y pasan los años y tenemos que recordar que la parte de la bandola donde nos dio café un año ya no produce otra vez entonces es necesario tener siempre tejido nuevo esto se logra mediante la implementación sistemática del manejo de tejido a través de las podas realizando nuevas plantaciones o renovando plantaciones viejas y cómo se realizan las podas de las plantas de café para la recuperación de tejido nuevo productivo esta es una práctica que se realiza en los cafetales con el objetivo de recuperar tejido nuevo en las plantas de café se tiene que hacer al finalizar la cosecha con esto se logra una buena respuesta de la emisión del tejido nuevo existen varios tipos de podas que van de acuerdo a las necesidades del cafetal que está definido por la densidad de plantas los sistemas de siembra la variedad la topografía la altitud sobre el nivel de mar y otros factores ambientales propios del lugar así tenemos la poda baja o recepa la poda alta o de escope el despunte herbáceo la poda guatemalteca o de agobio y la poda esquelética estos tipos de podas se pueden hacer con diferentes sistemas de manejos como los manejos por lotes por surcos y el manejo selectivo donde el caficultor puede hacerle la poda que la planta necesita dependiendo del tipo y sistema de podas se puede realizar con machete o con motosierra posterior a las podas es necesario realizar los desijes para lograr la eficiencia productiva del sistema ejecutado y evitar la competencia de muchos ejes por planta para realizar esta actividad se sugiere seleccionar los brotes más vigorosos y eliminar los más débiles el número de brotes que se conservarán va a depender de la variedad sistema y distanciamiento de siembra que podía ser de uno a tres brotes seleccionados